Si el ritmo te llevamos en la cabeza y empezamos como hoy Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así No, 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 no